¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¿Por qué te hizo la coro? ¡Feo! Tiene un botón ¡Hala lo que ha hecho! ¡Debajo en mi boca su caja! ¡Ay no me caes! ¿Eh? ¡Ahora! ¿Qué me caes? ¡Ay no me caes! ¡Ay no me caes! ¡Y solamente! ¡Y tú, y tú, y tú! ¡Y solamente tú, y tú, y tú! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Kina! ¿Qué pasa? ¡Es que eres tú, y tú, y yo! ¡¿Qué sabes?! ¡¿Qué sabes?! ¡¿Qué ponemos?! ¡Qué sabes! ¡Música! ¡No me jodas! ¡Kina no cabe! ¡¿Te favor?! ¡Eres muy gorda! ¿Esta? ¿Cuál? ¿Esta? La de mi abuela ¿Qué abuela? ¿Esta o Beyoncé? ¿Esta no? Mejor Beyoncé ¿Beyoncé qué? ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡Lo que queráis! ¡Lo que queráis! ¡Oh! ¡Ah! ¿Esta? ¡Dónde está! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Estallamos con el tema de la de… Ay, me veo malo, con eso. Estallamos con el tema de la de… Ay, me veo malo. Venga, aquí va a ver más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!